no el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 1, 2. ¿Qué le ha? ¡Ein, zwei, yas, ¡Glo B! ¡Okey! ¡Ein, a la un crueb, ¡Ein, a la un crueb, ¡egos! ¡Aprega de Crueb y te le ha! ¡Tri Ig- ez! ¡Ez ¡Ve, en Drieb, os! ¡Las cumbores! ¡Ve, f, b, abrega de Crueb. ¡Ez! ¡Ez! ¡Ve, a la un crueb, os! ¡Las cumbores! ¡Ve, en Drieb, os! ¡Las cumbores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!